hola hola mis amigas bienvenidas soy patricia casco y estás en mi canal de toticrochet antes que nada te pido que si no estás suscrita te suscribas por aquí abajo al canal y actives la campanita vamos a ver si logramos terminar con este extenso tutorial porque ya llevamos como cinco vídeos vamos a continuar con los detalles de nuestra marioneta avestruz ya te había mostrado cómo pegar cómo pegar coser la pata a la pierna y la pierna al cuerpo de qué manera y el cuello al cuerpo ahora en esta ocasión te voy a indicar así yo aquí ya la tengo montada con alfileres a las alas que van pegadas vas a hacer una línea imaginaria aquí en el medio del cuerpo desde el cuello hasta la cola y de ahí vas a contar cinco puntos hacia allá y vas a colocar un alfiler si vas a sostener en la parte del ala vas a contar 1 2 3 4 5 vueltas y en la sexta vas a pinchar entonces son de la parte media 5 puntos para acá de la parte del cuello 5 5 vueltas para acá y vas a colocar un puntito más abajo si la parte de atrás sólo vas a realizar costuras aquí donde están los alfileres vas a coser aquí una puntadita al medio y una puntada aquí entonces esto después va a tener movimiento cuando los montes y cuando los montemos al armazón va a tener movimiento bien lo que vamos a hacer ahora es aprender a colocar terminar con los detalles de la cabeza que serían los ojos y el pico aquí tenemos tenemos la marioneta y la parte del frente sería esta si de la cabeza pero para hacerlo un poco más graciosa vamos a colocar los detalles aquí al costado como si estuviera girando la cabeza y mirando de costado aquí al costado vamos a colocar lo que es el pico y los ojos aquí teníamos el pico habíamos tejido este círculo que ya te lo enseñé en el vídeo anterior vas a doblarlo una vez que lo tienes doblado a la mitad lo vas a rotar un poquito y la parte de arriba te va a quedar un poco más una vueltita más adentro que la de abajo entonces va a quedar así en la parte del pico de más abajo un poco más larga y la de arriba un poco más corta como lo vamos a montar a lo que es la cabeza vas a buscar la parte del medio dos vueltas más abajo si vas a ver más o menos la parte media de la cabeza dos vueltas hacia abajo ahí vas a colocar el pico vamos a ponerlo ahí y lo vamos a abrir una vez que lo tenés abierto vas a colocar un alfiler en el centro un alfiler de este lado si siguiendo la línea la misma línea y un alfiler del otro lado siguiendo la misma línea y vas a coser lo que es esta parte si vas a ir dando puntadas desde aquí a ver si ves bien desde aquí vas a ir dando puntadas hasta llegar al otro extremo una vez que la tengas cocida esto va a quedar así de esta forma y así se te va a formar el pico y tenemos otro cabello y así te va a quedar formado el pico de esta forma y eso es todo como vamos a colocar los ojos vamos a buscar aquí en la misma dirección que colocaste el alfiler de una de la comisura del pico aquí vas a contar una dos tres cuatro vueltas y ahí vamos a colocar el primer ojo yo tengo este ojo aquí que es ancho y no le puedo colocar el sistema de seguridad porque el sistema de seguridad va colocado dentro del tejido lo que voy a hacer es colocar un pegamento para que quede bien adherido pero antes antes de colocar el ojo lo que tengo que hacer es ayudarme con un cuchillito que lo tenía por acá pero que ya no está me voy a ayudar con la tijera a ver si podemos hacerlo con la tijera lo vas a hacer con un elemento punzante vas a introducirlo y vas a girar para poder perforar lo que es el tergopol si así de esta manera una vez que ya hiciste la perforación lo que vas a hacer es colocar el pegamento yo en este caso uso este que te lo voy a mostrar rápido sin mostrarte la marca si que es transparente vas a colocar el pegamento y una vez que colocaste el pegamento vas a introducir el ojo y te va a quedar así vas a hacer lo mismo con el otro a la altura de la comisura en la misma dirección vas a ayudarte con un elemento punzante yo en este caso uso la punta de mi tijera colocas el pegamento entierras el ojo y ya quedó listo así te va a quedar la cara de tu marioneta lo que nos estaría faltando aquí es solo solamente colocar lo que es el plumero de la cola y el plumero en la cabeza para el plumero de la cola vas a cortar unos unas hebras de unos 30 centímetros y para el de la cabeza solo vas a guiarte con los cuatro dedos vas a colocar de esta forma así y vamos a darle una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez seis doce trece catorce quince vueltas y aquí vamos a dejar un hilo más extenso para poder adherir lo que es a la cabeza vamos a montar aquí en este hilo que dejamos nuestra aguja de punta romana vamos a montar la hebra larga que dejamos a ver si me sale de una nunca me sale pero vamos a intentar tengo estoy trabajando con hebra doble porque no tenía el negro el grosor que necesitaba entonces puse hebra doble esto es una hebra doble vamos a lograr pasar las dos si no lo logramos lo voy a intentar de otra forma tengan mi paciencia ahí lo logramos bien pasamos las dos hebras y ahora lo que vamos a hacer es pasar lo tenemos así dejamos la hebra larga aquí voy a pasar la aguja por dentro de esta manera y la voy a introducir por el aro que se forma con el hilo así de esta manera si? ya lo tengo agarrado voy a bajar hacia este lado el hilo estamos formando como una borla verdad y aquí voy a dar una dos y tres vueltitas lo voy a pasar por ese hilo y vamos a hacer aquí por el arito y lo aseguramos ahí ya lo tendríamos hecho y ahora vamos a pinchar y vamos a salir justo en el centro vamos a cortar lo que son las hebras porque eran doble las vamos a cortar y esto lo vamos a coser al centro del anillo mágico donde empezamos a coser la cabeza así la vamos a coser al centro vamos a ir cosiéndola la cosemos así de esta forma el hilo pasamos vamos a sacar porque tenemos el hilo doble volvemos a pasar por el centro de la borla tomamos otro punto de la cabeza sacamos volvemos a tomar el centro de la borla lo vamos rodeando tomamos otra vez otro punto de la cabeza y una vez que ya vemos que esto quedó firme a la cabeza vamos a hacer aquí un punto más un punto más aquí y vamos a asegurar aquí se me salió uno lo vamos a sacar ahí está vamos a asegurarlo haciendo pasándolo por el arito para que no se nos escape nada y esto lo vamos a introducir y lo vamos a sacar hacia donde están los flecos y lo vamos a cortar del mismo largo que está el fleco esto va a ir a tu gusto si lo quieres emparejar desemparejar lo vas a hacer como vos quieras así así te va a quedar un ordenadito aquí me quedo uno sin cortar vas a aplastar un poquito si quieres lo dejas así largo si quieres lo cortas un poco más bien la de la cola vas a hacer exactamente lo mismo pero la vas a hacer más larga así como de 30 centímetros que había dicho vas a montar una hebra de hilo negro y lo vas a coser de la misma forma lo vas a coser pero lo vas a coser así vas a acomodar los hilos para acá lo vas a coser aquí así así de esta forma y esto después va a caer así hacia atrás si a ver si lo podemos sostener con un alfiler para poder mostrarte como queda si estaría cosido te va a quedar así de esta manera así de esta manera si para que quede ese efecto así esto también es a tu gusto si quieres lo cortas y si no lo dejas así larguito como quieras bien lo único que nos estaría restando aquí ya tenemos terminada la marioneta si completamente terminada lo que nos estaría faltando a nosotras sería únicamente realizar lo que es la cruz para sostener aquí te voy a mostrar la que ya tengo hecha está aquí donde ya tengo montada la otra marioneta que ahora te la voy a mostrar en el próximo tutorial vamos a hacer un tutorial corto para yo mostrarte como realizar la cruz montar lo que son los tornillitos y ya poder coserla la tanza a nuestra marioneta para poder darle movimiento bien hasta aquí el video de hoy ya hemos terminado si quieres lo dejas así como un muñeco te va a quedar como un muñeco simpático y si no nos vemos ahí en el próximo tutorial para poder montarla a lo que es la cruz para darle movimiento a nuestra marioneta ahí nos vemos en el próximo tutorial para ya darle con el video final con el video